En un primer momento el viceministro de salud, por ejemplo, va a señalar que se trata de la presencia de plomo en la sangre de las niñas, pero posteriormente el ministro de salud va a decir que se trata de un síncope psicogénico masivo, es decir, una reacción histérica de las niñas por la aplicación de la vacuna. Desde los estudios de Desde Abajo TV queremos enviarles un saludo muy afectuoso a nuestros televidentes. Nos encontramos en la sección Entre Líneas, que es una sección que pretende desestructurar la noticia, mirar las diferentes aristas que se encuentran detrás, los diferentes hechos que normalmente son velados por los medios de comunicación de masas. Realmente la presentación en bruto de un hecho nunca explica las razones que hay detrás. Hoy vamos a tratar la vacuna contra el virus del papiloma humano, que fue objeto de despliegue masivo hace unos días y que hoy ya ha sido prácticamente ocultada, o mejor quiere ser ocultada por las consecuencias que esto tiene. Les habla Álvaro Zanagria y les agradecemos estar en el programa. Y el llamado es a las madres para que lleven a sus niñas a vacunarse las tres dosis, eso va a ser en los colegios, pero para que les permitan y colaboren, porque lo único que trae esto es una mejor vida. Desde el mes de mayo en el municipio del Carmen de Bolívar comenzaron a presentarse una serie de problemas en términos de desmayos, problemas de locomoción, en algunas niñas que se fueron agravando y fueron aumentando con el tiempo. Los padres al final pudieron relacionar este hecho con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, porque se trataba del único factor realmente extraño o no cotidiano que se había presentado en la vida de las niñas. Se desata en ese sentido el escándalo y vienen todos los reclamos alrededor de la aplicación de la vacuna y la reacción del gobierno inicial es tratar de negar dicha relación entre la aplicación de la vacuna. Y las consecuencias son las manifestaciones de dolencia que presentaban estas niñas. Encontramos a Laura, una niña de 13 años que afirma que tres meses después de recibir la primera dosis que le aplicaron gratuitamente, comenzó el dolor que hoy le impide caminar. Como unos corrientazos de aquí a acá me van hasta acá, como si tuviera algo duro, como en mi piel, como si tuviera algo duro que no me dejara mover. Y es algo muy doloroso. En Bogotá está María Paula Mejía, una universitaria de 20 años. Uno de los médicos que le ha visto dice que puede ser artritis reactiva. Su piel se ha vuelto de cristal. Yo ya no soporto el brasier, la tira, todo me pesa. La ropa, la pijama, a mí me duele la espalda poniéndome la pijama. En un primer momento el viceministro de Salud, por ejemplo, va a señalar que se trata de la presencia de plomo en la sangre de las niñas. Según el estudio de hecho de una de las niñas, lo que se determinó fue una importante presencia de plomo en el organismo de las menores y muy dudosamente hace referencia al tema de la vacuna como tal. Pero seguimos realizando estudios en las niñas para determinar con exactitud lo que ocasionó la epidemia, agregó el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, a CMI. Pero posteriormente el ministro de Salud va a decir que se trata de un síncope psicogénico masivo, es decir, una reacción histérica de las niñas por la aplicación de la vacuna. Se ha presentado una especie de situación de una sugestión colectiva y hay casos muy similares que se han presentado con las vacunaciones masivas en Australia, en Taiwán, en otros países. O sea, ya hay precedentes de esto. Y los diarios, incluso algunas personas de la academia van a tratar de minimizar la posibilidad de que haya relación entre los hechos y van a señalar que se trata de una vacuna muy sofisticada, por ejemplo, llevada a unas niñas de una población que no tienen acueducto. Es decir, van a tratar de relacionar la forma sofisticada como se produce la vacuna con el efecto. En otros casos se va a tratar de decir que como la vacuna lo que previene son condiciones de riesgo que surgen del inicio de la vida sexual, la reacción histérica de las niñas obedece a ese factor, mostrándose aquí elementos de sexismo y de clasismo asociados que son velados y que la gente a veces asume sin darse cuenta de ese hecho. Sin haber estudiado los casos de Colombia, sin tener las historias clínicas, sin ver las posibles reacciones adversas, ya solo con lo que me dices, sí te puedo decir que muchos síntomas son muy parecidos a los que tienen nuestras clientas y nuestras afectadas aquí en Europa e incluso en todas las partes del mundo. Aquí en España y en Europa y por lo que veo que es la estrategia también en Iberoamérica es atribuir que estos daños son psicógenos, con carácter psicológico. Esto es una estrategia a nivel internacional. Claro, nosotros decimos que reconozcan al menos el estatus de víctima o posibilidad de que sea una víctima de una reacción adversa. En Colombia, cuando en el 2012 se hizo la proyección de la compra de las vacunas, el diario Portafolio ya denunciaba que en España se habían presentado casos negativos, se había creado una asociación de padres de niñas afectadas por la aplicación de la vacuna. Se señalaba el caso de que en los Estados Unidos se habían identificado incluso muertes y se preguntaba este diario si justificaría después de todos estos inconvenientes la inversión de 26 millones de dólares en la compra de esas vacunas y en su aplicación con los riesgos que esto implica. Sin embargo, la respuesta de los medios, del Estado, y lo repito, de la misma academia, ha sido decir que las críticas a la vacuna provienen de personas que son enemigos de la modernidad, que son enemigos de la salud de los sectores populares, etc. Cuando en realidad de lo que se trata, como veremos más adelante, es que existe detrás de esto un gran negocio sobre muchos de los medicamentos producto de la biotecnología y muchos de los cuales solamente pueden ser comercializados en gran escala a través de la venta a los estados. En ese sentido, se pasó por encima de lo que son las normas elementales de la precaución en cuanto hacia la salud humana. Se desconocieron realmente todas las situaciones en las cuales se había denunciado el riesgo que implica la vacuna y que realmente no se puede hablar de seguridad de la vacuna si nosotros tenemos en cuenta todos los hechos que han sido denunciados hasta el momento. Lo cierto es que no es que no haya, como dice alguna grabación que aparece en el sitio del ministerio, es que sea la vacuna más segura que sea conocida. O sea, eso no parece ser la opinión de una científica, sino la opinión de un visitador médico que habla de las ventajas de su producto. En realidad, nadie en términos científicos puede hablar de certezas del 100%. En la medicina, mucho más, en una vacuna hay que hacer una verdadera definición de los problemas que están en juego. Concretamente, nosotros decimos que la campaña como tal, la de vacunación masiva tiene dos problemas. Un problema es que es demasiado generalizada, o sea, es masiva, sin respetar evidencia científica suficiente. Queremos ser líderes en el mercado, pero con escasos recursos. Entonces, no es la super vacuna y está teniendo el efecto de su gran costo, tiene un costo seguro, pero unos resultados inseguros. El hecho más importante es que, por esa razón, queriendo enfatizar en la vacunación, se está descuidando un método mucho más eficiente, menos costoso, más probado, que es la prevención vía citologías. La prensa y en general los medios de comunicación masiva no estaban dispuestos a relacionar el problema de la vacunación masiva con la aprobación de la ley sobre el comercio de los biotecnológicos, que se aprobó en septiembre. Y realmente existe ahí una relación en el sentido de que en el mundo actualmente estamos en un punto de quiebre porque los medicamentos biotecnológicos están adquiriendo cada vez una mayor importancia y la están perdiendo, digamos, aquellos medicamentos que tienen origen inorgánico, si se les puede llamar de esa manera. El problema de los medicamentos biotecnológicos tiene que ver con dos aspectos. Uno, su costo. Los procesos de fabricación son elevadísimos y esto ha llevado a que sean muy pocas empresas las que están en condiciones de posibilidad de producirlos. Además, el costo para el usuario es enormemente grande. Tenemos, por ejemplo, en el caso actual, medicamentos para el tratamiento de la hepatitis que pueden estar alrededor de 100 mil dólares, ¿cierto? Un tratamiento de tres meses. Y este tipo de vacunas, como las vacunas del virus del papiloma humano, son también relativamente costosas y no serían de aplicación masiva si no se hace a través de los programas de vacunación estatales o a través de los programas de seguridad social. Entonces, tenemos una vinculación muy fuerte entre la comercialización o el tipo de comercialización de este tipo de medicamentos y la política, que es claro y evidente. Y eso pues no se ha señalado mucho. En septiembre se aprobó la ley y en la aprobación de la ley estuvieron presentes en términos de presión desde el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el ministro, el embajador de Colombia en Washington, Luis Carlos Villegas, las asociaciones de los laboratorios, como es el caso de Afidro. Y hubo realmente una disputa muy fuerte para la aprobación de la reglamentación de la comercialización de este tipo de medicamentos. Nos encontramos, pues, como señalaba al comienzo, en esa fase de quiebre y estamos derivando hacia un tipo de medicina y de producción de medicamentos que se sesga hacia quienes tienen la capacidad de comprarlos. Y este hecho, pues, ha concentrado aún mucho más la producción y también está concentrando mucho más el consumo. Y en ese sentido, pues, es necesario llamar la atención sobre las consecuencias que pueda tener esto sobre la salud. Porque además, tratándose de medicamentos biológicos, las reacciones del cuerpo, las reacciones del sistema inmunológico, también son diferentes a la de los medicamentos de origen inorgánico, de origen químico, si se quiere. Los riesgos son mayores, como lo reconocen los expertos. La producción de este tipo de medicamentos es mucho más inestable y es mucho más diversa. La variabilidad entre un producto producido, incluso bajo las mismas normas de producción, es diferente, pues, porque se trata, en últimas, de extractos, si me permite la expresión, de vida, que van a introducirse a elementos vivos a su vez. Y en ese sentido, pues, sería interesante que se iniciaran debates, que se iniciaran procesos de divulgación sobre lo que está representando esto hacia el futuro de los seres humanos. Hay dos, por lo tanto, dos fenómenos que analizar en el medicamento de los medicamentos biológicos. Su aporte terapéutico es indudable, pero también las prácticas perversas ligadas a el precio y a las prácticas de inducción a la demanda. El verdadero problema está en lo que nosotros llamamos el litigio inducido, que es algo así como una maquinaria sofisticada que reúne prescriptores, laboratorios que se benefician con eso, EPS que se benefician con eso, o sea, actores que se benefician concretamente. Y esos tienen un impacto significativamente superior. El ejemplo más disidente que acabamos de publicar es lo que sucede con los medicamentos contra el VIH, donde, por ejemplo, el medicamento que en este momento, antes el medicamento más vendido era Caletra, pero en este momento hay otro que se llama Isentres, que es Altegravir, que se vende a un precio exageradamente elevado y vuelve, es un medicamento que no se puede usar solo, tiene que usarse combinado y para casos de VIH resistente a otros tratamientos. Entonces, este medicamento encarece cualquier tratamiento y además de eso supone que el hecho de que sea el medicamento más vendido de todos los antirretrovirales, significa que supondría que ha existido un pico epidemiológico de casos resistentes a VIH, lo cual no corresponde a la realidad. Es solo un efecto de mercado y lo que nuestra explicación es que ahí existe una demostración de prácticas de litigio inducido y prácticas de inducción a la demanda. Esa es la explicación de ese fenómeno y ese es el fenómeno que nos va a quebrar, que nos va a seguir quebrando, porque los recobros siguen avanzando inexorablemente. Hubo una mejoría relativa hace un par de años, pero ahora los recobros han vuelto a coger el impulso que tenían antes y se debe, en nuestra opinión, a esos dos factores. Otro hecho que silenció la prensa fue la relación que hubo entre la adjudicación del premio Nobel de Medicina en 2008, que se concedió precisamente porque quienes lo recibieron establecieron la relación entre el virus del papiloma humano y el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, los jurados de ese año habían sido miembros de la empresa que precisamente comercializó la vacuna. Existen una clara relación que se puede interpretar como un hecho forzado de querer imponer un elemento preventivo de salud cuando existen muchas dudas al respecto. La industria farmacéutica se ha caracterizado, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, por ser la industria que más lobby presenta. Los procesos de comercialización a través de los llamados visitadores médicos y las presiones que se ejercen directamente sobre los gobiernos en todas las partes del mundo son muy elevadas. Digamos que las industrias farmacéuticas además han tenido una historia bastante triste y oscura desde su inicio. Sabemos de todos los experimentos con seres humanos vivos que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos de que muchos de estos experimentadores no fueron juzgados a pesar de haber cometido crímenes de guerra en el régimen nazi, fueron introducidos a los Estados Unidos, se desconoció su pasado, fueron, entre comillas, perdonados, etcétera, etcétera. Derivamos hacia unos riesgos grandes cuando estamos hablando del creciente peso de los medicamentos biotecnológicos en el stock de los medicamentos en general. Les agradecemos su atención a la sección Entre Líneas. Esperamos haber contribuido con ampliar un poco las aristas de lo que significa un hecho noticioso. Aspiramos también a haber dejado inquietudes sobre un tema tan delicado como este y esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros si consideran que hay temas álgidos que deben ser tratados en nuestra sección. Vamos a iniciar un proceso, esperamos que sea muy amplio, en el cual la crítica sea el elemento central y en el cual podamos participar absolutamente todos para dar luz sobre temáticas que hoy son oscuras, que nos interesan y lo que es más grave nos afectan e incluso, como en este caso, pueden amenazar la vida. Gracias por ver el video.